Oh, 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 si, 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 oh, 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 oh Si, 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 oh, 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 si, 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 si Solo pienso en ella, desde que la vi de otro chico eres Y me gusta mí, yo quiero su amor Y esa viene aquí en mi interior Oh, sí, 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 yo sé que no está bien, que no puede ser Piensa en su amor, que nunca alcanzaré Si aunque puedo hacer, si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los niños, y pasan cerca de mí Yo sé que tonta es mi llanto, y es tonto que llore por ella Sí, 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 ay Ah, 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 bomba, bomba Sé que no está bien, que no puede ser Piensa en su amor, que nunca alcanzaré Si aunque puedo hacer, si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto, y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay Francis, mira cómo van, agarraditos de mano Y que yo sigo agajando Sí, 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 sí ¡Oh, oh, oh! Y mi todo amor no puedo olvidar Solo olvidaré si puedo encontrar Una chica igual que solo me quiera a mí ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Rafa! ¡Yo encuentro otra! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja!